Mira, ellos estaban haciendo un muy buen trabajo con su entrenadora Macarena, ahí de Pehuajó. Lo que pasa es que, como bien decía, que escuchaba recién, ellos necesitan ya entrenar una pileta semiolímpica por el hecho de que compiten a largas distancias, por ende necesitan mucha resistencia en sus entrenamientos y en sus trabajos semanales. Por eso es que Macarena, bueno, de hecho viene de vez en cuando, por supuesto, lo limita al viaje. Así que los papás vieron interesante el poder traer a los chicos tres veces por semana a nadar en lo posible en nuestra pileta y unirse al entrenamiento con nosotros. Así es como llegaron. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan ya trabajando en la natación a este nivel? Mirá, hace re poquito, en marzo, así que ni siquiera tenemos un año. El Natatorio Municipal cumplió y cumple un año, era el 5 de noviembre, que los festejamos. Y la iniciativa, bueno, siempre estuvo de parte del intendente y, bueno, de todo el trabajo de deporte, el tener un equipo competitivo. Bueno, por suerte se nos dio. Y hoy estamos ya incorporados en los torneos de la Asociación de Deportes Acuáticas del Sur de Buenos Aires. Es ahí donde concurrieron Marcial y Genaro, que los invitamos, porque, bueno, les viene muy bien a ellos como entrenamiento también. Y ya son parte del equipo, son muy buenos chicos y responsables, así que, nada, estamos contentos con ellos. Bien. Bueno, contanos en qué consistió esta competencia, esta última competencia en la que estuvieron participando. Esta competencia, estos torneos de la DASBA, son para promocionales. Significa que tenemos un tiempo límite, que si llegamos a ese tiempo, o sea, bajamos nuestros tiempos, tenemos la posibilidad de federarnos. De hecho, se federan. O sea, que son promocionales. El primero fue en Liniers, que todavía Marcial y Genaro no estaban, y este fue en H2O. Siempre el torneo cuenta con distintas pruebas, ¿sí? No es que siempre se nada lo mismo. En esta se puso hincapié en espalda y en libre. Y en combinado, que la otra no estuvo, estaban 200 libres, mariposa, pecho. Es como que van intercalando por edad y por prueba, ¿sí? Por estilo que se nade. En esto, bueno, venían los chicos, vuelvo a repetir, un muy buen trabajo con la profesora Macarena. Y nada, le fue muy bien a Marcial, que tuvo el primer puesto en espalda, si no me equivoco, y tercer puesto en pecho, ¿sí? En la serie creo que estuvo primero. Y Genaro, bueno, no llegó al podio, pero también anduvo muy bien. Así que estamos muy contentos con los dos también. Bueno, aprovechamos la oportunidad para preguntar también, por supuesto, por los chicos de Bolívar, ¿cómo fue el rendimiento general? Bien, bien. En general, mirá, más de 20 participantes por prueba. Es un torneo bastante largo. Tenemos que pensar que los chicos se vinieron para acá, bueno, durmieron en la casa de los abuelos, los de Pehuajó, al otro día salimos bien temprano, siete y cuarto estábamos en la terminal, un viaje de casi cinco horas, los chicos, la primera etapa era de infantiles, pre-infantiles e infantiles, después se hace un break y vienen ellos que arrancamos tipo tres de la tarde. Así que hay que pensar siempre de que ellos tienen un todo extra que es el viaje, que es mucho viaje. Por eso estamos pensando en Bolívar, y les va a venir bien a Pehuajó y todo, nosotros tenemos contacto con Jorge Videla y Rodolfo Saco, que están dentro de la Asociación de Deportes Acuáticos, ver la posibilidad de formar una asociación de deportes acuáticos del centro de Buenos Aires. A ver, natación puede ser que en la zona recién estamos arrancando, Pehuajó tengo entendido que está terminando su pileta también, entonces veríamos muy buena la posibilidad de tener estos torneos oficiales en el centro. Lleva un tiempo, porque bueno, hay que viajar a Buenos Aires y tenemos que reunirnos y hacer todo un proyecto, pero estaría buenísimo, para que nuestros chicos no tengan que viajar más de 100 kilómetros en una competencia, ¿no? Seguro. Evangelina, bueno, además nosotros hemos destacado muchísimo esto que los chicos, con todas las complicaciones que tenemos en Pehuajó por la falta de lugar para entrenar justamente, tienen un rendimiento excelente y le ponen todo al entrenamiento. Sí, 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 y eso es muy valorable. Los chicos, bueno, nosotros estamos entrenando todos los días, de lunes a viernes, tres días conmigo tienen una hora y media, y martes y jueves ellos van solitos, porque es el horario que nos quedó, de dos y media a tres y media, les paso el entrenamiento y lo hacen. La idea es que, también lo hablo en la zona en general, estos chicos deberían entrenar entre dos y tres horas por día, hablando siempre comparándonos con grandes clubes, ¿no? con River, pero bueno, hay que empezar, ¿sí? En algún momento hay que empezar, no formar nadadores y quizás después, porque se van a entrenar a otro lado, y nada, le tenemos que dar la posibilidad, como al ser de nuestra ciudad, que tengan una proyección bien, bien, con toda la calidad que podamos darle. Así que, nada, buenísimo que el municipio haya tomado la decisión de hacer la pileta de 25 por 12 y medio, que es la semiolímpica, eso es el paso más acertado. Y después, bueno, nos faltan, por ejemplo, las plataformas de largada, los andaribeles rompeolas, cosas que son muy costosas, así que estamos viendo la posibilidad de hacer comisiones de padre, o sea, esplayándote para el futuro trabajo también de Pehuajó, ¿no? Que uno, cuando forma una escuela de natación, empieza como escuelita, pero hay que proyectar a la competición. Así que, nada, está buenísimo. Bien. Evangelina, te agradecemos muchísimo por este informe, por esta colaboración que se da entre profes de la zona, para poder lograr que los chicos que están interesados en un deporte tengan la oportunidad de practicarlo. Así que, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo. Bueno, no, gracias a ustedes, a Macarena también, obviamente su gran trabajo, los he visto a los chicos a entrenar, de hecho compartimos un entrenamiento juntos. Somos un... La familia acuática siempre tratamos de apoyarnos y darnos una mano, así que siempre van a ser bienvenidos a nuestro natatorio. Ojalá en un futuro estemos hablando de un torneo oficial que lo podamos hacer en Bolívar y en Pehuajó, ¿por qué no? Así que, nada, las puertas están abiertas siempre. Al deporte. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengas buen día. Chau, chau. Bueno, allí pasaba la palabra de Evangelina Severini, es instructora de natación en el natatorio municipal de Bolívar. Hacia allí llegaron los pehuajenses Marcial y Genaro Carnevali para participar de un entrenamiento y una competencia a otro nivel, con mayor distancia, mucho más exigente, de la mano de la instructora en Pehuajó, Macarena Hernández, allí siempre esperando esta oportunidad que los chicos necesitan para lograr un mejor entrenamiento. Sí, ha sido girada por... Gracias. 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 Gracias.